No, no lo miento. Eso no me interesa. Pero siento que sí te interesa. Y por eso me disculpo, lo siento. Como ahora no es tuve, no es tuve, no es tuve. Eres un asunto, ¿ok? Hay dos tipos de seres en el universo. Los que bailan y los que no lo hacen. Yo vi a mi amada esposa en un festejo perero. No es cierto. Todos en la aldea bailoteaban sin cesar, excepto una mujer. Ni yo, vea. Entonces supe que era la ideal para mí. Podían tocar la melodía más bella del mundo. Ella no llegaba a mover un pie. No lo vi de un poco. Un cine con caos.